Estamos llegando a la Adenal, vamos a ver la reacción de Marcelo y de Chino cuando vean uno de los atractivos de Cutero Estamos en el Adenal Después de hacer el video Yo quiero llegar arriba Se ha sufrido para llegar ahorita Falta poco Si o no? Es bastante? Mira, desde donde hemos estado Después de muchos años La Adenal Si o no? Desde abajo es donde hemos estado